Hola chicos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal y pues nada, este vídeo nos hemos tomado en nuestros días, ¿vale? Para poder hacerlo, porque hemos necesitado varios días para asimilar lo siguiente que os vamos a contar Sobre todo yo, psicológicamente No me robes protagonismo Persigue, por favor Bueno, os cuento, hoy es miércoles, miércoles 14 creo, miércoles 14 Posiblemente Total Que el viernes pasado sucedió algo impactante en nuestras vidas ¿Vale? Y es que después de estar unos días pensándolo y dando vueltas y decidiendo si nos gastábamos el dinero o no nos gastábamos el dinero en lo siguiente Tomamos la decisión de invertir nuestras futuras estrenas de Navidad Que nos va a dar mi abuelo de sacar o intentar sacar unas entradas para ver a Guns N' Roses Aquí en España Bueno, no sé si lo sabréis, pero 2005 fue en el último concierto que dieron aquí Se suspendió porque Axl Rose, el cantante, se dio la vuelta y se largó A falta de dos horas A falta de dos horas con la gente del recinto y demás ¿Vale? La banda se separó y el año pasado hicieron las paces El guitarrista y el cantante y se han vuelto a juntar Axl Rose y Slash Total, que yo en un principio había pensado en pedirle prestado a mis padres dinero Cuando cobrasen, pero es que cobraban el lunes siguiente Y no, aparte no podían préstarmelo Mientras mucho pensarlo, Dani tenía guardado apartado en su casa un dinero Y decidió pagarlas de ahí Bueno, decidió ingresarlo en el banco Y pagarlas de ahí Y luego, cuando mi abuelo nos dé 60 euros a cada uno de estrenas Pues me repone en ese sobrecito Que en fin, ese sobrecito es para una deuda Con el señor Montoro, para que me entendáis ¿Vale? Total Que yo no las tenía todas conmigo Pues porque en las preventas se habían agotado todo lo que había salido Tal y cual Claro, en la entrada más barata varía 55 euros Más gastos de distribución se le daban 60 Y yo me daba mucho miedo Total, casi hice un punto clavadas Cuando abrían la venta el viernes No me hice un ticket master El ordenador de repente decidió morirse Y reiniciarse Y estábamos a la vez con un móvil antiguo de Dani Con su móvil y con mi móvil Teníamos una cola virtual primero de un minuto Luego de dos, luego de tres Mi móvil subió a cuatro De repente la de Dani entró Yo me puse hasta a temblar Porque yo me había hecho una cuenta de tickets master anteriormente Para así ir más rápido en la compra Cuando entré en mi fisica bien de 55 euros La pinché, la seleccioné Tal, cogí Puse todo en la cuenta Yo estaba temblando Poniendo el número de la tarjeta de Dani Y cuando vi Su compra se ha realizado Con éxito Casi me muero Luego pensé Desde mi aplicación de LWA Sí Hay que decirlo todo Y luego pensé en decir Pensaba que podía haberlo grabado ¿Vale? Desde que nos despertamos peleamos y tal Pero no lo pensé en sí Y es una porra Y aquí estamos Pero en fin Han pasado unos cuantos días desde entonces ¿Vale? Pero es algo especial para nosotros Porque es una banda que nos gusta mucho Que no sabemos cuándo va a volver después Si es que vuelven Si es que vuelven Tampoco se sabe O a lo mejor no va a ver Nosotros les pedimos Tampoco sabremos en el caso de volver Si podemos ir Total Que yo intenté meterme contra la ilusión del mundo A conseguir mis entradas Que me las hayan mandado por correo electrónico Pero el correo electrónico Me mandaba el enlace de Ticketmaster Y no me dejaba entrar Porque seguía colapsado En una hora se agotaron todas las entradas Para ver el concierto de Gans El día 4 de junio En el Calderón Es el concierto de despedida del Calderón Porque luego van a derrumbar ese estadio Básicamente Por el Wanda Metropolitano Sí Entonces pues Después de unos cuantos días de asumirlo Y tal Y de admitir que sí Que tenemos las entradas Que tal Pues Hemos creído conveniente enseñaros O sea Contaros que las tenemos Y enseñadlas Mirad Este es el calcet Y el cartel Que anuncia el concierto Mientras uno para mí Y el imprimido Cada año Si te gusta Es un recuerdo de flipar Miradlo por favor Que preciosidad ¿Sabes? Miradlo Que bonito es ¿Sabes? Y luego aquí tenemos Las entradas Van y tapando código Pero bueno Es que como me detengo a robar Pinticabrines Uff Sus revueltos Bueno pues eso Aquí tenemos las entradas Y tenemos Dos Vale Una A ver Esta realmente No es una para cada uno Son dos copias Que me he sacado yo Porque Dani y yo Dijimos Pues una copia Para entregarla en el concierto Pues entre la rompe Entre la de en el marco Y luego a ver Recuerda Dani tiene las suyas En su casa Junto a su cartel Que se lo imprimí yo Todo Pero en fin Yo que sé Arriba pone Entraba número 2 de 2 O sea Pues de fin Se sobró en ti Y pues nada A mi me hacía mucha ilusión ir Y más aún que un Dani Porque es su grupo favorito Y al fin y al cabo Él ha visto Conciertos de Meléndico Mío Que es mi cantante favorito Y pues Me hacía ilusión ir a un concierto De su grupo favorito Pero mi madre Ella me está diciendo Que me voy a acabar sin novio Porque se va a morir Básicamente Se va a morir Y él me dice Que a ver cuando vamos a coger A mirar cajas de pino A ver cuáles más bonitas Oye que si quieres Puedes pillar una de estas De contra chafado Me entra No sé si una de estas De frigorífico de cartón Igual yo hecha mucho el uso ¿Humo? ¿Humo? ¿De humo? Alba de un finito ¡Ajá! A mí no me vas a meter bajo tierra Que me comen los bichos A mí no me comen los gusanos A mí me quema Ni un cojones Y luego mis cenizadas Para ponerlos en la raíz De un milenario Bueno Y ahí Bueno 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 pues eso El caso es que El 4 de junio Estaremos en el Calderón Viendo a Gans Que si Caxalros está un pedido mayorcito ya Pero sí Que no se ha encantado aún Y su clipita Su clipita cervecera también De beberse unas cuantas birras buenas Pero es la Sí aún con una forma Es la Está bastante contenta La verdad Pero bueno Y ahora quiero Que Dani os cuente lo que sintió Y lo que sigue sintiendo Yo desde entonces No duermo O sea yo era una persona Que dormía Mentira Hoy se ha despertado a las 3 de la tarde Mentiroso Pero porque anoche no dormí Y he dormido hasta mañana Mentiroso Mierdadoso A los 4 de la mañana Estaba dormiendo Vale Pero eso Para mí ya es Amanecer temprano ¿Me haces un favor? No No te toquetes los pies ¿Por qué? Porque vas a ir en el plano Es que los tengo al lado Y voy a pensar que eres un monito Vale ya vale Pues he sido desde entonces Fico muy nervioso Me he cuesta Pues me la repetí Por favor Y Vale ya Pero no te rompas la cabeza Como un monito ¿No? Vale Vale ya Me obliga a ella Me pincha así Y me hace un trastorno Me cambia el chip Y ya vale Ya no funciona Taca tu el botón Mierda Yo desde entonces No soy persona O sea Yo vivo en un trastorno Constante Pensando 4 de junio 4 de junio 4 de junio 4 de junio Hasta que al final Se me va a inmolar la cabeza Y apareceré sin cabeza Por el mundo Y lo que más me dolerá Es que perderé mi venera Pero Es lo de menos Llegará el 4 de junio Veré Gans Entonces ya Vendréis a mi funeral Todos ¿No? Porque ver a mi grupo favorito en directo Que nunca en mi puñetera vida me esperaba esto Que se volviesen a juntar Y iniciasen un concierto Y menos en España Cuando yo Ese grupo Pensaba que ya estaba disuelto para siempre Para el resto Y ya cumplí un sueño hace poco Que fue Ver a Melet y darle un abrazo Y tener una foto con el ¿Qué haces aquí? Y ahora voy a cumplir El mismo año de otros No, 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 claro No, no, nada Bueno Ya Pero no habrán pasado dos meses No hay una diferencia De la que me hace Es a lo que me refiero Y cumpliré otro sueño Gracias a quien te convenció Y te vi el empujoncito De que esto viniera Los hijos de la noche Estoy hablando yo Por favor Joder, que bonito Aquí Y hablando por favor Ni siquiera Se lo saben aún sus padres Ya callan Mis padres es que pintan en esto Pues si no llevo 22 años Soy una abuelete Tengo los dos patitos de edad Y para cuando vaya Tendré 23 Y mi abuelito Que luego me dicen Tienes una mentalidad De un niño de 5 años Normal Mira, dentro de poco Hago los 23 2 más 3 son 5 Ahí tiene la respuesta Vale, son mates Un aplauso No sé, no sé Mate Me dan las son mates Aquí se plantea un reto Cuando quede el día Hacer divisiones Vale En una pizarra Vale Vale Nuevo reto establecido En este vídeo Para conseguir Yo compro la pizarra Es que la necesito Para varios vídeos más Vale Pero la que no también Serás vos Ya que la compro yo Serás vos, ¿eh? Entonces no puedo ver mis vídeos Me obligas a comprar otra para mí No, te la presto Ah, maño Que se toco Soy majojo O sea, que más te da Que sea para mí O sea, que más te da que sea para mí O que Si todo lo mío es tuyo Y cuando te mueras Y cuando te mueras También será todo lo tuyo Pasará a ser para mí ¿Qué ganas tienes? Ya ves Todo por jugar Bendito 4 de junio Estoy ya deseando que llegue, ¿eh? Todo por jugar al FIFA Y al Black Ops 2 modo zombies En el tránsito Sí, seguimos anticuados en eso Pero es que Es la polla O sea, es el modo que no me cambiaría yo En la puta vida Bueno, es un vídeo de Gans, ¿vale? Y de trabas No de Calvino ¿Tal cual es? ¿Cómo está el fandom? Oh, bueno Pues ahí está Moriré en 4 de junio Es que me lo han dicho los médicos Me han hecho ellos el pronóstico Han dicho Vas a ir a ver Carson Rosers Vas a morir Te quedo un viaje Ese viaje ¿Ya? Bueno ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, sí Sí Bueno, pues nada, chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un poquito cortito O eso creo A mí se me ha hecho muy corto Lo creeré en la duración No creas, ¿eh? No, no, no Lleva ya esos minutos Y pues nada Pero creíamos que iba a estar guay Y chulo Contaros algo que nos hacía mil ilusión Y que a él pues le hace mil ilusión Y que ya que yo voy a conciertos de Menem Y tal Y si me canta mi favorito Pues ven un poquito de Yo me pongo esto Y pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Espero que os haya gustado Y que os haya gustado Si queréis mucho por nosotros Dadle al like Suscribíos si aún no estáis suscritos Por favor Por favor Y compartir con todos vuestros amigos Y por todas las redes sociales Así un poquito de spam De gratis, ¿vale? Que tienen que saber Que este chico el día 4 de junio Se va a morir O sea Está ya prescrito Alegrese por mi morado Esto ya está prescrito Ya pueden organizar el funeral Y la charla Panegírico Y todo eso ¿Vale? Para el día 20 Pues nada, chicos Puedo hacer una petición ¿Qué? Que suene a Hells Bells Vale Así con la campanita y todo funerio Vale Si intentará Igual te va Si intentará Esperemos que os haya gustado Nos vemos en el próximo Chao Chao Mi niña se está comiendo la tela de casi Está grabando No sé si está percatado Hola Pues que todos sepáis Que soy un niño negrito De la África para ayer No tengo derecho Ni a beber Ni a comer Nada Va Cállate Mi camerino lleno de comida Y no puedo probarlo Sigue, por favor No, no, no Calíbal, calíbal No Me voy a hacer zombi No, 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 no